Este vídeo es sólo para anunciar que es urgente escuchar el combinado número 10. El 10 que tenemos en nuestra página web lo hemos puesto de forma gratuita por la necesidad y la urgencia que tienen las personas de todo el mundo para evitar enfermar. Aquí no os puedo decir para qué sirve este combinado de frecuencias porque entonces no me dejarían subir este vídeo. Sólo os puedo decir aquí que está gratis para todo el mundo. Para ver lo que hace y los efectos que evita en el cuerpo debes entrar en nuestra página web autogestiona tu salud en la pestaña de escuchar nuestros audios y una vez dentro te diriges a la categoría de combinados binaurales gratis y ahí en la lista de combinados gratis vas al número 10 y lees en el botón de información todo lo que hace este combinado número 10. También aconsejo que entres al telegram de autogestiona tu salud y que leas los textos que he escrito hace un rato porque es importante que sepáis lo que esto está causando en el alma de las personas. Aquí debajo en la descripción del vídeo dejo el link de la categoría de los combinados binaurales gratis para que veáis el número 10 porque este combinado 10 es complementario al combinado 35 al combinado 36 al 47 y al 54 para neutralizar los efectos del caramelito. Muchas personas ya saben a lo que me refiero. Es que no puedo decirlo de otra manera para que dejen aquí este vídeo. También te dejaré debajo en el primer comentario fijado la dirección de nuestro telegram. Recordar que es necesario usar los combinados 10, 35, 36, 47 y 54 y todos están gratis para escucharlos. Reenvía este vídeo a más personas para que sepan encontrar estas soluciones para no enfermar.